La, 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 la Yo te seguiré a través del mundo entero Mil ríos abré de cruzar, parece de navegar Yo por ti, te perseguí, como sombra junto a ti yo iré, porque nací para ti, y siempre contigo soñé, noche a noche anhelé. Te amo, te amo, te amo, y tengo que gritarlo con todas las fuerzas que existen en mi alma. Te amo, te amo, te amo, con locura, con fe delirante te perseguí. Como sombra junto a ti yo iré, porque nací para ti, y siempre contigo soñé, noche a noche anhelé, un beso de ti. Te amo, te amo, te amo, y tengo que gritarlo con todas las fuerzas que existen en mi alma. Te amo, te amo, te amo, con locura, con fe delirante te perseguí. Te amo, te amo, te amo, y tengo que gritarlo con todas las fuerzas que existen en mi alma.